Nestlé anunció una inversión de 154 millones de dólares para construir una fábrica de café en Veracruz y generará cerca de 10.000 empleos en la entidad. El presidente ejecutivo de Nestlé, Fausto Costa, hizo el anuncio desde una de las oficinas de Palacio Nacional y en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador. La nueva fábrica, apuntó el directivo, convertirá a México en el principal productor de café para Nestlé en el mundo e incluirá una inversión de 154 millones de dólares. Se ubicará en Veracruz y dará empleo a cerca de 10.000 personas directos, indirectos y durante el periodo de construcción. La confianza por el futuro está en México y la decisión del grupo es invertir en México, apuntó Costa en un video transmitido en las redes sociales del presidente. Previamente, el mandatario mexicano señaló el anuncio, es muy buena para el desarrollo, para el país, por el número de empleos, tanto en el campo como en la ciudad. A la cita acudieron la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, el jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, así como representantes de la empresa.